¿Qué tal gente? Yo soy Senpai y bueno, como ustedes pueden ver, yo estoy en el cuarto del leoncito. Ya no pude recoger balas de escopeta, no logré encontrar, solo saqué la vereta y mi frajo de primeros auxilios. A ver si... ya esto qué cosa me da... ¡Ya sé, pendejo! ¡Varga! Ta, úsalo. Oh, por favor, algo bueno, por favor, por favor. ¿Qué es? Una Magno. Bueno. Seis balas. Perfecto, seis balas. Espero que de una, mate a Hunters. Solo tengo seis disparos. Perfecto, seis disparos. Ok. ¡Es difícil! ¡Fuck it! Esta es la verga, man. ¡Fuck it! Ok, ahí me metí al pasillo. Y me voy a salir por ahí. Ahí es el rojo principal. Sí, sí, sí. Ah, se me amenazan el estrés que estoy sufriendo. Por no tener balas. Ok, acá. Acá yo los maté. Sí, porque miren. Si voy acá. Está cerrada desde el de dentro. Ok, hay algo. Que no recuerdo cómo abrir esa madre. Quiero que lo abre Jill con su clip que tiene. Y esa mamá. Ok, tenemos que ir. Recuerden que... Cuando iniciamos el gameplay. Recuerden que yo les dije que tenía que quemar un cuartito. Ok. Vamos a ir ahí. Porque recuerden que ese cuartito tenía otra puerta. Que nos pedía la llave casco. La cual ya tenemos. Pero solamente por precaver. Utilizamos. Porque si no nos morimos. Y adiós gameplay. Pero bueno. Continuamos. Ok. Ahorita vamos a ver el mapa para... A cuál de las dos puertas primero ir. Y no cagarla. Mapilla. A ver, vaciamos por abajo. No hay nada. Es un cuarto que no tiene ni puerta. Ahora tenemos que ir por arriba. Para meternos a ese cuadrado vacío que está ahí. Y ese es donde está el... El cuartillo ese del mapa. Porque recuerdo muy bien que estaba por una escalera. Entonces nos vamos por acá. Ok. Aquí hay más hunters. Me imagino. Toca matarlos una vez más. Fuck it. A la hue... A la huevo va a haber uno. Chico sí. Tenemos que meternos a la porcha. No. Fallé una bala y ya la caí. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, 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 he dicho, vámonos. Ya la caí, ya la caí, ya la caí, ya la caí. Métete, métete, métete. Uuuuh. Ok, por la desesperación no vi cómo está mi estado. Soy normal, amarillo. Le volvió a cagar. Ok, me quedan dos balas. Perfecto. No, en serio, perfecto. Una bala. Ya, muérete, pendeja. ¡Qué estrés, señores! ¡Me voy a morir! Ok, saca el cuartito y acá tengo la llave. Por favor, una planta mínima, una planta. O algo tranquilo. Ok, esto es relativamente tranquilo. ¿Qué hay acá? Un piano. Ok. Esto no lo esperaba. Ok, esto no lo esperaba. ¿Qué perras tengo que hacer ahí? ¿Méteme? Tengo que chingarme, no. Esto es lo que no me gusta. Esta puta serpiente, güey. Que me va a matar el toque. ¡Corre, güey! No, 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 no. Ok, van a haber un cuarte. Ok, estoy de nuevo acá. ¿Verdad? Los hacks, los hacks. Vamos primero a... A movernos. Y primero podemos a probar esta madre. Se ha abierto un agujero. Prega de payas. Ya, a la chingada, güey. No le di. A la hora que se me ocurre hasta las putas. Ojalá es... A ver, es en serio que tengo que pelmatarla. ¡Corre! Ok, señores inovables. Por concentración. ¡No me volví a comer! Ok, este capítulo va a estar lleno de fails. ¿Ah? Uy, ya es que dio un balazo. Y la volví a cagar. ¡Dios mío! ¡Ay, güey! Ok, vamos a regresar. Vamos a ver si es que sí hay ese pendejo. No sé por qué regrese. Ok, vamos a ver si es que sí hay ese pendejo. ¡Muerte la verga! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡La verga, güey! ¡Ya! ¡Muerte, muerte! ¡Se estás muriendo! ¡Noooo! ¡Qué estresante! ¡No lo puedo matar! ¡Y me lo voy a dar el pendejo! ¿Vamos a sacarle el buch? ¡Bala! 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 ¡Sigue, sigue disparando, sigue disparando! ¡Yo sé que tú puedes! ¡Yo sé que tú puedes! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡En esta me comí me estoy muerto! ¡Vamos a recibir los balazos! ¡Vamos! ¡Vamos a recibir los balazos! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Vamos! 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 No debí utilizar la cura Ok, vamos a mutear Ok Espero que nos guste Ok 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 loggedma Ok 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 o ục Ok 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 ¡Gracias! 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 Espera un momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!